Decenas de policías, junto con agentes metropolitanos, desalojaron a los comerciantes informales que estaban a lo largo de dos cuadras frente a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Los uniformados utilizaron una retroexcavadora para destruir kioscos y se treparon a los techos para desbaratar las estructuras metálicas colocadas de manera irregular en esa vereda del kilómetro 16 de la vía Adaule. ¡Todos no somos delincuentes! ¡Está en mi sustento y usted cree que es justo! Según la policía, algunos de esos sitios eran usados como centros de acopio para guardar objetos prohibidos que luego eran ingresados al complejo carcelario y entregados a los regos. Los departivos que hemos realizado como Policía Nacional se han encontrado en los exteriores de estos locales a personas primeramente que han sido requeridas por la justicia y a su vez que han estado traficando sustancias sujetas a la fiscalización. El operativo lo realizó la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo con el objetivo de recuperar ese espacio público. También clausuraron 11 locales porque no tenían permisos municipales para funcionar. Sin embargo, siete horas después del operativo algunos propietarios de los negocios clausurados volvieron a retomar sus ventas. Gracias.